Ahora, los protocolos también dentro del aeropuerto, compañeros, son similares a los que hemos observado, pues, en algunos centros comerciales. Se guarda la distancia, hay mucha señalética para el distanciamiento social, efectivamente, y, bueno, el mensaje es claro, ¿no? Traer poco equipaje, despedirse de la familia antes de ingresar al aeropuerto. ¿Algún otro mensaje importante también de parte de usted? Chequearse en casa, viajar ligero, despedirse en casa, no venir con gente adicionada al aeropuerto porque no van a poder ingresar. La mascarilla es obligatorio. Hay señalética por todo el aeropuerto que nos recuerda, lávate las manos, mantén tu distancia, hagamos tanto. Ya deben de cada uno seguir las reglas y cuidarse uno mismo. Martín. Correcto. Sí, Federico, Verónica, ¿alguna consulta? Claro, al interior de la... El amigo de la aerolínea. Sí, al interior del avión justo, eso queríamos preguntar, porque vemos que en las instalaciones del aeropuerto... Correcto, entonces... Ajá, en las instalaciones sí es más fácil, digamos, poder mantener la distanciamiento social. Sí, agradecemos a la formula, vamos a pedir, por favor, al amigo de la aerolínea para que nos cuente ahora los protocolos dentro, dentro del avión. Mi nombre es Javier Ocampo, yo soy el gerente regional de servicios a bordo para Perú, Colombia y Ecuador. Bien, les voy a contar los protocolos que hemos ido implementando a lo largo de estos meses, buscando garantizar la seguridad de nuestros pasajeros a bordo. Primero que nada, el uso de los implementos de seguridad personal de nuestro personal, como las mascarillas, los guantes, los lentes protectores y también el uso obligatorio para los pasajeros del uso de mascarillas. Estamos reforzando con nuestros protocolos, con anuncios a bordo y con el paseo que van a realizar nuestros tripulantes, el uso permanente de la mascarilla durante toda la experiencia a bordo. Además, nuestros aviones están equipados con filtros EPAS, que son filtros similares a los que utilizan en los quirófanos, los hospitales, las clínicas, que garantizan el aire limpio a bordo. ¿Es el sonido que estamos escuchando, Fija? El sonido que estamos escuchando en este momento es de los motores, los filtros se empiezan a activar y estos empiezan a generar la limpieza de todas las partículas que puedan existir a bordo. Estos filtros filtran, va de la redundancia, el 99.9% de las partículas, bacterias y virus, entre ellos el SARS-CoV-2, que es, como todos sabemos, el que origina el COVID-19. Estos filtros, el aire circula de forma vertical, de arriba hacia abajo, generando ahí toda la limpieza de las partículas y el aire se renueva cada tres minutos. Constantemente el aire de la cabina se está renovando cada tres minutos. Adicional a esto, hemos modificado también los protocolos de servicio. El servicio de alimentación, la venta a bordo, se están suspendiendo temporalmente. Y los protocolos de atención lo que se buscan es reducir la cantidad de interacción tripulante-pasajero, así mismo como la manipulación de las pedidas y los alimentos. Una pregunta. El tema de cómo van a ir sentados, ¿todos los asientos van a estar llenos o va a haber, digamos, dejando uno de los asientos para mantener la distancia? Nosotros vamos a disponibilizar a la venta la totalidad de los asientos basados en las recomendaciones que hemos estado recibiendo de los expertos de organizaciones como IATA, que se refuerzan mucho en lo que te acabo de explicar hace un momento. Los filtros sepan, que garantizan la inocuidad de la cabina. Que además, un punto importante, la circulación vertical del aire, ante una eventualidad que alguna partícula pueda salir del pasajero, digamos que la mascarilla no cubre el efecto y sale alguna partícula, los filtros van a hacer que esas partículas caigan al piso, luego se eliminen a través del sistema que tenemos, que como te dije cubre el 99.9% de las bacterias y virus. Entonces eso garantiza que la cabina esté segura, inocua y que nuestros pasajeros puedan viajar con la máxima seguridad. A pesar de que no va a haber el distanciamiento que sea adecuado. Efectivamente, porque con los filtros los que contamos garantizamos que el aire esté limpio en el ambiente abono. Una última pregunta. La consulta a Federico y a Verónica, si tienen alguna pregunta. Sí, yo quisiera preguntar si ya tienen venta de pasajes al momento actual, aunque no tengan una fecha específica de salida. Los pasajes están disponibilizados, pero todavía no tenemos fecha de salida. Estamos esperando que el Ministerio de Transporte ya nos pueda confirmar la fecha en la cual estaremos iniciando operaciones.